El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que disolverá la Fundación Caritativa Familiar para evitar posibles conflictos de interés. Así lo dio a conocer el 24 de diciembre en Florida, donde se fue a celebrar las fiestas navideñas en su club privado Mar-a-Lago, al norte de Miami. El republicano aseguró que quiere evitar cualquier conflicto con su papel como presidente y agregó que buscará otras formas de filantropía alternas a su organización Donald J. Trump Foundation. De acuerdo al magnate que tomará posesión el 20 de enero, su fundación ha realizado enormes obras de caridad a lo largo de los años, donando millones de dólares a grupos como veteranos, agentes de la ley y niños. La influencia de los donantes a este tipo de organizaciones fue precisamente uno de los caballos de batalla del presidente electo durante la campaña electoral. Entonces denunció que los de la Fundación Clinton tuvieron línea directa con Hillary Clinton mientras ella era secretaria de Estado entre 2009 y 2013. Ahora Trump asegura que quiere dedicar sus energías a la presidencia y resolver los muchos problemas que enfrenta Estados Unidos y el mundo.